¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, hace unos cuantos momentos fue revelada una lista. No sé si sea como tal una lista de emergencia, podría ser un simple ajuste. Fue algo que hemos mencionado durante muchos puntos, el formato se sentía prácticamente resuelto. Así que como siempre, esta va a ser la reacción, los primeros pensamientos y en unos cuantos días vamos a estar entregando el análisis de la misma. Esto se va a tratar al video, así que vamos allá. Muy bien, pues entonces aquí tenemos la lista. Dice que es la lista para el mes de diciembre, es efectiva desde el primero de diciembre. Muy bien, no tenemos prácticamente nada. La siguiente actualización tendría que ser dentro de algunos meses. Entonces, va a depender mucho sobre cuántas cartas se están golpeando, sobre si esto acabaría siendo una lista de emergencia o si solamente es un pequeño ajuste. Y sin más, pues vamos a estar revisando de qué va a tratar esto. Muy bien, tenemos aquí las cartas prohibidas. No hay absolutamente ninguna nueva, por lo cual entonces indicaría que todo está absolutamente igual. Aquí está Maxi, entonces realmente lo demás de la lista no importa. Vamos a ir despacio para ver si tenemos alguna carta nueva. Curious Light Swarm Dominion. Interesante. Esta carta no estaba viendo mucho juego competitivo en este punto, pero sí fue muy opresiva, sobre todo por el hecho de que existen las cartas Danger. Tres de estos prácticamente dan acceso a esta carta. Se puede mandar cualquier carta al cementerio y después se puede recuperar a través de algo como Nightmare Griffin. Es una carta que todos sabíamos que esta iba a entrar a la lista en algún punto. Es un tanto sorpresivo que sea aquí. Pero bueno, este primer movimiento parece que es el problema que tuvimos en un formato anterior, o por si los golpes que se fueran a dar en este punto provocaran que regresáramos a los anteriores planes de juego y no se quiera estar haciendo esto. Pues bueno, es la primer carta, entonces una prohibida. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí está Electromite, qué tristeza. Ok, vamos despacio. Parece que no hay ningún otro monstruo. No lo debería de haber. Parece que no, aquí están los Zodiacs, qué triste. Ah, nada por acá. Mystic Mine. Bueno, pues un tanto sorpresivo porque era una de las pocas cartas para poder conllevar el formato. Evidentemente necesitábamos alguna suerte de golpe, algún ajuste. Mystic Mine es una carta muy, muy problemática. Es mucho más la queja de lo que se tiene que estar haciendo para jugar alrededor de la misma. Pero incluso para lo que es este formato, para lo que vimos recientemente, no acaba siendo una carta muy saludable. El hecho de que se esté yendo esta tendría que significar que vamos a estar viendo golpes mucho más fuertes para otras cartas. Así que, bueno, no es una sorpresa para nadie, pero posiblemente sí acabe siendo una sorpresa para el momento. Ya tenemos dos prohibidas. Dudo que vayamos a ver alguna otra carta prohibida en este punto. No, muy bien, entonces dos prohibidas. Curious y Mystic Mine. Entonces es un golpe indirecto para lo que acaban siendo las Tirlaments y un golpe para lo que acaban siendo las quejas del formato. Está bien, vamos a ver si tenemos algunas cartas adicionales. Tendríamos que estar viendo golpes a las Tirlaments de alguna forma. Nada por aquí, nada por aquí. Tenemos Herald of Orange Light. Bastante interesante. Hay muchísimas listas que no lo llevan de Main Deck. Hay otras que ni siquiera lo llevan. Es la forma de tener una muy, muy buena interacción en el turno del oponente. A través de estar poniendo esta carta a uno, se va a limitar muchísimo lo que puedan estar haciendo a través de las cartas de Ishizu. Aunque posiblemente esto implica que vamos a estar viendo golpes para cartas viejas, pero no golpes para las cartas nuevas, aun cuando acaban siendo bastante accesibles. Es muy peculiar que Herald of Orange Light es incluso una carta que se está entregando actualmente en los sobres de OTS y justamente recibe un golpe. Muy bien, pues vamos con la siguiente. Tenemos nada por ahora. Ahí está Endymion. Qué mal. Pareciera que solo es un golpe limitado. ¿De verdad? Solo una carta limitada. En predicciones de qué podría haber en una lista de emergencia, en un reajuste, muchos mencionamos a Pearl of Rhino, el campo a una copia, Instant Fusion prohibida. Y el hecho de que ninguna de estas esté aquí es bastante, bastante sorpresivo. Muy bien, pues Herald of Orange Light para limitar un tanto el juego en el turno del rival. No está nada mal, pero no lo sé. Vamos a ver qué más tenemos por acá para las semilimitadas. Si es que tenemos, esto no se siente como una lista de emergencia, se siente más como un ajuste. Vamos a ver qué tenemos para semilimitadas. Aquí está Malicious y sus amigos. Lirilus recital Starlink. Muy bien, pues esta carta fue puesta a uno cuando tuvimos el Lirilus Strike Brigade. Una carta bastante, bastante potente. Es bastante peculiar que le estén poniendo a dos copias. Me parece que a dos es justamente lo que se necesita para poderle estar utilizando a su máximo poder. Y si no a su máximo poder, ya con eso se pueden estar abriendo algunas otras jugadas como el Utopic Draco Future y muchas otras. Muy seguramente esto va a significar un aumento de poder muy considerable para esta estrategia. Y bueno, pareciera que es más bien como un ajuste por el tremendo golpe que se dio en ese momento. Vamos a ver si tenemos alguna otra carta. Pot of Desires. Muy bien, pues entonces no tenemos más movimientos. Entonces todo tendría que estar cayendo en las cartas liberadas. Vamos a ver. Tenemos The Larnay Ptolomeus. ¡Wow! No hemos hablado en sí de esta carta en ningún video, pero es una carta que ha envejecido no un tanto mal, pero considerando la potencia y la velocidad del juego, el problema de Ptolomeus es que era una carta muy fácil de poder acceder a la misma a través de monstruos de rango 4 para que al final del turno se pudiera estar dejando algo como el Cyber Dragon Infinity. Para el momento en que esta interacción apareció, era increíblemente potente que prácticamente cualquier deck de rango 4 pudiera estar accediendo a una interacción así, a una negación. Para lo que tenemos de este punto del juego, esto acaba siendo prácticamente un chiste. Cualquier deck puede estar accediendo a una o dos interrupciones. Así que es bastante peculiar. Esta carta va a necesitar una reimpresión porque hace muchísimos, muchísimos años que no la vemos en circulación. Vamos a ver si tenemos algún otro movimiento. Tenemos Dimensional Fusure. ¡Wow! Hace muchísimos años que no está esta carta libre. Esto es evidentemente para poder castigar el cementerio. Cualquier estrategia de Tirlamence se está basando en este. Y esta es una muy buena carta para que se pueda estar activando y el oponente tenga que estar gastando recursos para poderse la llevar. Evidentemente hay muchas cartas bastante simples como Feather Duster, Lightning Storm, Cosmic Cyclone, Twin Twister y pueden mencionar muchísimas más. Pero el punto de esto es que tienen que estar utilizando cartas para poderse llevar magias y trampas. Es increíble que Mystic Minds haya ido, que no haya provocado esto mismo. Pero entonces este cambio, esta mentalidad se tendría que estar dando a través de esta carta. Y lo van a acabar haciendo a través de esta. De hecho no me acabaría sorprendiendo que entonces Macro Cosmos, que de hecho tampoco está en la parte de semilimitadas que tendría que estar en este punto, no esté aquí. Entonces me parece bastante, bastante obvio. Pero vamos a ver si tenemos algún otro movimiento. Fire Formation, Tinky, liberado por completo. Bueno, esta acaba siendo también una injusticia. A través de la estrategia de Tribrigade, esta carta fue golpeada. Se sintió bastante severo el golpe. Los decks desaparecieron por completo. Pero sobre todo, esto acabó afectando mucho más a cualquier otro jugador, a cualquier otro deck que estuviera utilizando Monstruos Beast Warrior. Este es un movimiento excelente. Vamos a ver muchísimo Lirilus Tribrigade para el siguiente formato. Pero no acaba siendo un deck con un nivel de poder que no hayamos visto nunca antes o que no se puede estar resolviendo de forma fácil. Y por último tendríamos que estar viendo Macro Cosmos. Sí, justamente aquí está. Parece que hay otra trampa. Ahorita la revisamos. Pues Macro Cosmos comparte exactamente la misma lógica que tenemos con Dimensional Fissure. Macro Cosmos tiene incluso la bondad de que es una carta de trampa. El oponente puede estar enviando alguna combinación de cartas como Aguido. Y en cuanto estén queriendo llenar el cementerio, pueden estar activando esta misma. La pueden voltear para que se pueda estar castigando. El hecho de que tengamos Dimensional Fissure y Macro Cosmos liberados después de tanto tiempo. Va a provocar que las estrategias de remover y que cualquier carta que se busque para castigar cementerio estén de vuelta en el juego. Así que esto va a ser bastante, bastante interesante. Y por último tenemos Metaverse. Vamos a ver si es la última. Sí, muy bien. Con Mystic Mine prohibido, Metaverse no tiene realmente razones para estar allí. Hay algunos decks que van a recibir un incremento de poder como lo acaban siendo los Runics. Pero esta carta justamente se puso limitada cuando apareció Mystic Mine. El hecho de que nos deshagamos de esta significa que esta carta puede volver. Y de hecho esto es bastante, bastante bueno. Y aun cuando hay muchísimas estrategias que gracias a su campo pueden tener combos mucho más potentes. Es una trampa, es mucho más lento. Así que va a ser bastante interesante. Pues bueno. Esta acaba siendo la lista. No se siente como tal como una lista de emergencia ya que no nos deshicimos en sí de cartas tan, tan problemáticas. Mystic Mine era una que se esperaba desde hace muchísimo tiempo. O Curious es simplemente para poder evitar que se estén buscando ciertas cartas. El golpe a Herald of the Orange Light acabaría siendo lo único que podríamos llegar a ver. Así que con estos movimientos Ishizu Tirlamence tendría que seguir siendo el mejor deck del formato. Pero sobre todo la existencia de Dimensional Fissure y de Macro Cosmos va a tener que provocar que los jugadores utilicen odio, magias y trampas. Realmente no hay otra salida. Tiene que ser esto lo que acabemos sacando de esta lista. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta nueva lista. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Consideran correcto el momento en el que Mystic Mine se fue? ¿Qué les parece la liberación de Macro Cosmos y Dimensional Fissure? Y si consideran que Ishizu Tirlamence va a continuar siendo el mejor deck del formato, no importa qué. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta. Suscríbanse. Activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.